Estas son imágenes del 19 de julio de 1979. Un grupo de sandinistas logra ingresar al búnker de Anastasio Somoza, quien dos días antes había huido del país. Usan su cama, su bañera y saquean los objetos de lujo. Es solo la primera muestra de lo que está por venir. En otra parte de la capital, otros hacen lo mismo. La familia Ortega Murillo se toma la casa del entonces banquero Jaime Morales Carazo, ubicada en lo que hoy se conoce como Residencial El Carmen en Bolonia. Morales tenía múltiples empresas, pero la más importante de ellas era una banca de inversión llamada Indesa. Él escribía una columna de opinión en el diario La Prensa donde se mostraba abiertamente crítico al dictador Somoza. Sin embargo, eso no impidió que el líder del frente sandinista al que él había apoyado se quedara con su casa y todas las pertenencias que estaban dentro de ella. Según dijo, joyas, muebles antiguos, colección de obras de arte y hasta ropa, todo valorado en más de un millón de dólares. En su libro Mejor que Somoza, cualquier cosa, publicado en 1986, Jaime Morales Carazo relata cómo fueron los acontecimientos. Días antes de la huida de Somoza, había salido del país para vacacionar. Se disponía a regresar cuando, justo en el aeropuerto, a punto de abordar un avión a Managua, una amiga que era muy cercana a la cúpula del poder del sandinismo le llamó y le advirtió que no regresara al país. Le dijo que todas sus empresas habían sido confiscadas y que el frente sandinista le había levantado cargos penales y también su sobrina Ana Isabel Morales, actual ministra de gobernación, conocida entonces como comandante Lucía, guerrillera del partido, lo andaba buscando para ajusticiarlo por ser burgués. Atemorizado, decidió quedarse. La mujer le dijo que su casa aún no había sido confiscada, pero que temporalmente la habitarían Daniel Ortega, su compañera de vida Rosario Murillo y los dos hijos que ésta tenía para entonces. Pero al pasar varias semanas y ver que la estadía de Ortega y su familia no parecía ser temporal, decidió comunicarse con Violeta Barrios de Chamorro, quien entonces formaba parte de la junta de gobierno. Lo primero que me preguntó fue ¿por qué no has regresado? Le expliqué las causas y ella me contestó que no sabía absolutamente nada, mucho menos de cargo alguno del frente sandinista en mi contra, relata Morales en su libro. Chamorro le ofreció a Jaime Morales que enviara a su esposa Amparo Vázquez, quien por ser de nacionalidad mexicana esperaban estuviera más segura en aquellos momentos convulsos que vivía el país. Amparo Vázquez se encontró con Rosario Murillo y se enteró que aquella familia no pensaba abandonar la casa nunca más. Así mi casa, con su contenido, sin prueba, cargo, proceso o juicio alguno, pasó revolucionariamente a manos de los Ortega Murillo, escribió Morales Carazo. Según otros relatos ofrecidos por la esposa del empresario confiscado a otros medios de comunicación, Murillo salió a recibirla en la puerta de su casa tomada usando la bata de baño de la hija del matrimonio Morales Vázquez y unas joyas que eran de su propiedad. Morales dice en su libro que Daniel Ortega dio muchos argumentos diferentes sobre cómo se apropió de la casa, que era una mansión lujosa y que contradecía los preceptos revolucionarios, anticapitalistas, antiburguesía que propagaba en sus discursos el caudío sandinista, y aseguró que no había razón alguna para que ellos se tomaran la propiedad. Ni él era funcionario del somocismo, ni allegado del dictador derrocado, ni tampoco había faltado al pago de su hipoteca a cómo justificaron estos para hacerse de la vivienda. En su libro Morales Carazo llama a aquel acontecimiento la gran estafa. Además, considera que es una de las más claras muestras de la moral, falsedad y engaño, ejemplificados por la más alta cúpula de la nomenclatura sandinista, la familia presidencial Ortega Murillo. Atrás habían quedado los años de necesidad de la familia más emblemática del sandinismo, y el conflicto con Morales Carazo, que se negaba a entregar su casa, se extendió por 26 años. Miles de propiedades más, también tomadas por el sandinismo bajo el mismo mecanismo de ocupación, estaban igualmente bajo reclamo. Los comandantes se habían hecho de lujosas casas, incluso más de una. De hecho, para Ortega, la casa de Morales Carazo fue solo el inicio de su incesante necesidad de acaparamiento. En total, la familia gubernamental se tomó, o en algunos casos obligó a vender a precios irrisorios, siete propiedades circundantes a la que ahora, por fuerza, era su vivienda, completando así un complejo familiar que ocupa buena parte del reparto del Carmen y en el que vive toda la familia junta, incluyendo hijos, nietas, nueras y bisnietos. Una de las casas confiscadas para Ortega en ese mismo perímetro fue nada más y nada menos que la de Fausto Amador, padre del fundador del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador y de la ahora vicepresidente del Consejo Supremo Electoral Cairo Amador. El Frente Sandinista en el poder había ordenado que los funcionarios y comandantes debían tener esas propiedades en calidad de bien asignado, lo que además de casas incluyó vehículos y enseres y mobiliario de las mismas para, según ellos, poder ejercer sus funciones con tranquilidad. Pero Ortega se apresuró a inscribir a su nombre las propiedades el 24 de abril de 1990, un día antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro, que recién había ganado las elecciones. Lo mismo hicieron miles de sus allegados que también se quedaron con las propiedades supuestamente asignadas. Antes habían creado una ley a su medida para vendérselas a sí mismos a precios de chiste. Daniel Ortega compró esas siete propiedades por una suma que alcanzaba apenas los 41.500 dólares. Es decir, por lo que puede adquirir uno actualmente una casa de interés social, Ortega compró siete mansiones lujosas. La repartición de bienes, que no solo fueron tomados de la familia Somoza y sus funcionarios, sino también de muchos otros que no tenían vínculos con ellos y que solo fueron víctimas de despojo por tener propiedades que fueron del agrado de altos mandos andinistas, fue conocida como La Piñata, considerada la mayor degradación moral del FSLN y costó al país 1.300 millones de dólares, ya que el gobierno posterior, el de Violeta Barrios de Chamorro, decidió pagar con bonos de indemnización a todos los reclamantes. Anualmente se emiten unos 72 millones de dólares para pagar esa deuda y, aunque pareciera un tema del pasado, no lo es. La deuda se sigue pagando y hacen falta aún 12 años para saldarla por completo. Aunque a juzgar por las nuevas confiscaciones cometidas por el nuevo gobierno de Ortega, la historia podría repetirse. Si quieres saber más sobre el proceso de confiscación, le recomendamos ver este video que aparece en la parte superior de su pantalla. En 2005, Jaime Morales Carazo asombró al anunciar que hizo un acuerdo de caballeros con Daniel Ortega para finalmente dejar de reclamar la propiedad. Los detalles nunca se hicieron públicos, pero al año siguiente Jaime Morales Carazo fue compañero de fórmula del sandinismo. Ese año ganaron y el ex banquero confiscado se convirtió en el vicepresidente del país. Desde entonces olvidó sus discursos críticos, en los que acusaba al partido, a Ortega y su familia de inmorales, y su visión sobre la ética había cambiado. Al ser consultado por la periodista Tiffany Roberts de la cadena Univisión sobre el acaparamiento de medios de comunicación por parte de los hijos Ortega Murillo, esta fue su respuesta. Ninguna ley prohíbe que los hijos del mandatario o que el mismo mandatario pueda tener intereses personales en diferentes medios de comunicación. Usted dice que es legal, pero la pregunta que le hago es si es ético. Como no soy ni cura, ni sacristán, ni abogado, ni leuleio, yo no opino con una profundidad ni conocimiento de causa en la separación entre lo ético, lo moral, lo legal y lo ilegal. Gracias por haber visto este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal para acceder de forma inmediata y gratuita a todo nuestro contenido exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!